El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y particularmente las y los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Se tendría, perdón, ahorita que hace esta acotación, idea de cuánto costaría una vivienda con este esquema que se está planteando. Estamos hablando desde 700 mil pesos hasta un millón 200 mil. Sería, no sé, metros cuadrados. El objetivo es que 60 metros cuadrados, si son un poco menores, tendrían que ser para estudiantes, por ejemplo, las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas, pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable.